En la plataforma para el aprendizaje educa, ingresando a tus cursos puedes acceder a la herramienta tarea. Esta herramienta permite desde el punto de vista pedagógico que evalúes diferentes tipos de productos en la plataforma, dando retroalimentación a los estudiantes respecto de su desempeño. La herramienta tarea se entiende como una actividad que permite solicitar a los estudiantes que completen una guía, desarrollen un resumen bibliográfico, resuelvan ejercicios adecuándose a las necesidades del curso, pues ellos suben archivos como respuesta. Para realizarlo, puedes solicitar a los estudiantes que trabajen en dupla, grupo o individualmente, pero indicando a cada uno que ingrese a la plataforma, de modo tal que en el seguimiento de su participación todos registren acceso y trabajo en la plataforma. Existe otra forma de hacer grupos en las tareas, pero eso es materia de otro video. Para crear una tarea en Educa, activas edición y agregas una actividad o recurso. Cliquea sobre tarea y presiona sobre el botón agregar. Una vez que estás posicionado en la creación de la tarea, debes asignarle un nombre que sintetice la acción que deben realizar los estudiantes. Por ejemplo, resolución de guías, redacción de un resumen bibliográfico, redacción de un ensayo. La idea es que sea pertinente a los fines de tu asignatura y que esté acorde al nivel del itinerario formativo en el que se encuentre el estudiante. El nombre de esta tarea es Informe Bibliográfico sobre el texto Saber Práctico. Es importante que en la descripción general de la actividad, plantea un objetivo o propósito para tu actividad, indicándole a los estudiantes con eso qué es lo que se requiere de ellos. Por ejemplo, el propósito de la siguiente actividad es que los estudiantes redacten un documento expositivo simple a partir de lectura Saber Práctico de Altarejos. La instrucción debe informarse de manera clara, ya que al estar en un curso de Learning, la actividad sincrónica requiere ser precisos en las acciones que los estudiantes deben realizar. Por ejemplo, redacta un informe siguiendo la estructura básica de un texto. En su inicio presenta un tema, idea principal a profundizar a través de tópicos relevantes que se delimitarán en los siguientes apartados y el objetivo que guíe tu escritura. El desarrollo debe tener una extensión de tres carillas en las cuales aborde los tópicos y sus explicaciones, complementan el tema y los objetivos del informe. Por último, presenta una síntesis con los alcances de los conceptos tratados por él o los autores de la lectura previa con la que te apoyarás para informar. No te olvides en solicitar que sea subida Educa en formato PDF para que puedas dar retroalimentación en la plataforma. Es importante que especifiques tipo de fuente, espaciado, justificado de texto, márgenes y portadilla que deseas trabajen los estudiantes en su redacción. Para finalizar, dentro de tu instrucción debes señalar los plazos en las que tendrás disponible el buzón de entrega para que cada estudiante organice sus tiempos. Asimismo, entregar una pauta de corrección con la que serán evaluados. Si utilizarás rúbrica, debes cargarla en la plataforma. Antes de cerrar, es importante que los documentos o recursos digitales que los estudiantes requieren para la elaboración de la tarea estén dentro del curso en Educa para que se encuentren con todos los materiales que son necesarios para su correcto desempeño. Cuando le envíes la retroalimentación, puedes agendar una sesión de aula virtual con Collaborate para que puedas entregar orientaciones generales y hacer una síntesis de los conceptos, además de relacionar el trabajo con las competencias genéricas y específicas del curso. Si deseas hacer retroalimentación sobre la tarea entregada por los estudiantes, vas a calificar todas las entregas. Y pinchando sobre la tarea de cada estudiante, puedes agregar comentarios en los apartados que requieran una mejora específica. A continuación, veamos este tipo de retroalimentación, pero con otro tipo de texto escrito. Para facilitar la entrega de tus comentarios, tienes diferentes herramientas, como destacador, recuadros en los que puedes escribir tus recomendaciones y círculos con los que puedes destacar los párrafos o palabras clave que requieran ser mejorados por los estudiantes para alcanzar mayor puntaje. Esta opción gráfica ayuda a comprender las indicaciones del docente y es muy pertinente para dar retroalimentación asincrónica. Se asemeja mucho a los comentarios en los trabajos escritos que como docentes entregamos en el aula y que desde educa apoyan nuestra docencia en línea, haciéndola más cercana y concreta con nuestros estudiantes. También puedes avanzar dando retroalimentación a cada tarea, avanzando usuario por usuario o estudiante por estudiante, clickeando en los botones. Recuerda que para dar este tipo de retroalimentación, en la que puedes escribir y destacar dentro de cada tarea, resultará solamente si solicitas a tus estudiantes que envíen la tarea en formato PDF, nos sirven los formatos Word, etc. Por último, no olvides guardar y enviar los cambios, para que cada estudiante pueda aprovechar al máximo tus recomendaciones de mejora. ¡Gracias! ¡Gracias!